Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre el ruido en la banda lateral única. O sea, vamos a ver cómo afecta el ruido a la banda lateral única. Para lo cual vamos a iniciar con el modelo de receptor, la etapa de FI, la etapa de modulación y el filtro pasa abajo de salida. Pero a la entrada vamos a aplicar banda lateral única. Entonces el BDT vamos a tener banda lateral única filtrada más el ruido filtrado. Hay una característica importante que acá tenemos que tener respecto al ruido filtrado. El ruido filtrado es un ruido que pasa, un filtro pasa banda sintonizado en una frecuencia de sintonía que anteriormente, en las anteriores modulaciones, era FC o la frecuencia intermedia. Nosotros normalmente denominamos FC. Pero en este caso, en banda lateral única, podemos observar que la modulación de banda lateral única esta es asimétrica respecto a la frecuencia portadora. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en este ejemplo, en este gráfico, en la banda lateral superior. Si yo lo que la modulación en banda lateral superior es primero, partimos de una doble banda lateral y le sacamos la banda lateral inferior, dejamos pasar solamente la banda lateral superior. Entonces, dejamos, se transmite esta señal. Vemos que en el receptor, el filtro de entrada va a ser un filtro sintonizado en una frecuencia distinta a la frecuencia portadora. En este caso va a ser intermedia respecto a FC y FC más W, que es el ancho de banda del mensaje. Entonces, la frecuencia de sintonía la llamamos F0, igual a FC más W sobre 2. El resto va a ser totalmente distinto a como analizamos la doble banda lateral. Entonces, tenemos la señal en banda lateral única, X de T por coseno de omega CT, menos porque es la banda lateral superior, si quisiera analizar la banda lateral inferior pondría el signo más, la componente de Hilbert por seno de omega CT y el ruido en su versión componente en fase y componente en cuadratura. Como ven, el ruido no está modulado en FC, sino que está modulado en F0, porque la frecuencia central del filtro de entrada acá, de recepción, va a ser F0, que está declarada. Luego, hacemos, ven, ponemos, porque todo lo queremos poner en función de FC, entonces ponemos el valor F0 en función de FC y del ancho de banda del mensaje, agrupamos todo lo que es, todo lo que está en fase y todo lo que está en cuadratura, bien, y finalmente, aplicamos esto todo B de T, lo que queremos hallar es IDT, IDT es aplicando la detección sincrónica coherente, como es en banda lateral única, sin portadora. Entonces, B de T por coseno de omega CT, fíjense que para, acá hay un detalle algebraico, que para poder tener todo en función el coseno de omega CT o el seno de omega CT y poder agrupar todos los términos en fase y en cuadratura, tuve que aplicar la identidad trigonométrica coseno de A más B y seno de A más B, que fue puesta acá, ¿no es cierto? Entonces me quedó, bien, el coseno de 2 pi omega sobre 2 T por el coseno de omega CT menos el seno de 2 pi omega sobre 2 T por el seno de omega CT y en este caso, donde está NQ, al ser el seno de A más B, bueno, me queda el seno de 2 pi omega sobre 2 T coseno de omega CT más coseno de 2 pi omega sobre 2 T por seno de omega CT. Entonces ahora puedo agrupar bien lo que está lo que está en fase, en coseno, y todo lo que está en cuadratura, seno de omega CT. Coseno de omega CT, seno de omega CT. Entonces ahora, cuando aplico la desmodulación sincrónica o coherente, voy a multiplicar por el coseno de omega CT, por lo tanto, todo lo que está en coseno va a quedar en coseno cuadrado, todo lo que está en seno va a quedar en seno de omega CT por el coseno de omega CT. Seno por coseno sé que me va a dar un medio del seno del doble de frecuencia. Bien. Y coseno al cuadrado me va a dar un medio más, o sea, una componente de continua más una componente que va a estar en coseno del doble de frecuencia. Con lo cual, todo lo que está en doble frecuencia, en 2 omega CT, va a ser eliminado por el filtro pasaba. Y me va a quedar finalmente esta expresión. X de T por Ni de T coseno de 2 pi omega sobre 2 T más NQ de T por el seno de 2 pi omega 2 de T. Este es el ruido que pasa y esta es la señal. Acá podemos analizar la potencia de la señal. ¿Cuál va a ser? Y la potencia de la señal va a ser valor cuadrático medio de I. ¿Y la potencia del ruido? Y acá yo tengo, podría poner que el valor cuadrático medio de I dividido 2 y acá tendría el valor cuadrático medio de Q dividido 2. Entre los dos, como sé que el valor cuadrático medio de I es NW, eta por W y el valor cuadrático medio de Q va a ser eta por W. Finalmente, el ruido que va a pasar, el filtro pasa abajo, va a ser eta por W. Y por otro lado, es muy lógico porque se ve en el gráfico, ¿no? O sea, el ruido que va a pasar es el ruido que tengo acá. Nada más. Bueno, entonces ahora, finalmente, la señal, la relación señal-ruido de salida, después del filtro pasa abajo, la relación señal-ruido post-detección o de delivery, va a ser el valor cuadrático medio de X sobre eta W. Y a la entrada, ¿qué tengo yo? Y la relación, la potencia de señal de entrada, la potencia de señal recibida, va a ser igual al valor cuadrático medio de X porque fíjense, esta es la señal recibida. Entonces, acá voy a tener el valor cuadrático medio de X sobre 2 y acá voy a tener el valor cuadrático medio de X sobre 2. No olvidemos que X Hilbert tiene la misma potencia que X porque Hilbert lo único que hace es desfasar pi sobre 2 radianes respecto de X. Entonces, la potencia no fue tocada. Entonces, la potencia de X de T es igual a la potencia de X H de T. Por lo tanto, tengo que sumar estas dos potencias y me va a quedar valor cuadrático medio de X, la señal recibida. Entonces, de acá, que esto es igual a SR y eta W, con lo cual se dice que la relación señal-ruido post-detección o de salida es igual a la relación señal-ruido que tengo cuando la señal no es modulada o la relación señal-ruido de final de entrega en un sistema que transmite en banda base o sin modulación. Nuevamente, llegamos a la misma conclusión que la relación señal-ruido a la salida de un sistema de banda lateral única es igual que si no lo hubiera modulado. O sea, que la banda lateral única, la modulación en banda lateral única no me protege del ruido térmico blanco y gaussiano. Tengo lo mismo. O sea, ¿de qué me sirve la banda lateral única? Hay lo mismo que la doble banda lateral para trasladar la señal a un lugar espectral que me permita una fácil propagación o para cumplir ciertas condiciones de reglamentación. Además, tengo la ventaja de que en banda lateral única estoy usando la mitad de ancho de banda que en doble banda lateral y por supuesto la mitad de potencia. Pero, en la recepción no voy a tener o sea, la potencia que voy a tener bueno, la potencia que transmite cierto valor cuadrático medio de X y bueno, la potencia del ruido va a ser el ruido en el ancho de banda de modulación que es igual a doble B en este caso porque es banda lateral única. En banda lateral única no tengo protección del ruido contra el ruido. Finalmente, con esto podemos hacer una comparación de todos los sistemas de modulación lineal. Tenemos doble banda lateral sin portadora AM que es doble banda lateral más portadora y banda lateral única y bueno, vemos que en el primer caso es igual a gamma Z en este caso en el segundo caso es menor que gamma o Z y en banda lateral única es igual a gamma o Z igual que en doble banda lateral. Conclusión, el ruido actúa directamente sobre el mensaje en la modulación lineal y por lo tanto es muy difícil la modulación lineal no protege del ruido térmico blanco y gaussial. por un tema de principios básicos de la modulación al estar el mensaje en amplitud y el ruido actuar en amplitud es imposible después separar el ruido del mensaje el ruido que viene lo lo recibo como viene en el mensaje lo recibo como viene ya que estos sistemas de modulación lineal no me protegen del ruido y la interferencia bueno ahora para terminar este video vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a ver el ejercicio número 8 que dice se tiene dos transmisores dos transmisores uno en banda lateral y otro en doble banda lateral sin portadora ambos de la misma potencia o sea se transmite con la misma potencia en el lugar de recepción que es el mismo tanto el receptor de banda lateral única y el doble banda lateral se tiene ruido blanco y gaussiano con una densidad espectral eta ya lo dicen un picowatt por hertz la señal cubre la gama de 0 a 10 kilohertz si la potencia de entrada en el receptor de ambos o sea la señal estamos hablando de la señal mensaje de 0 a 10 kilohertz si la potencia de la entrada en el receptor de ambos es un micro watt o sea la SR la potencia de señal recibida es un micro watt calcular la potencia de señal de modulada después del filtro pasa abajo SND de salida para los dos transmisores bueno en estos casos lo que yo quiero es calcular la potencia de salida para los dos transmisores yo opto por hacer un estudio así en estos casos y para comparar dos transmisores trabajo directamente con el sistema en gama o sea cuánto es la SND respecto al gama yo sé que gama es SR sobre Eta W y sé también que es algo que es interesante aprenderlo memorizarlo si quieren la SND de banda lateral única es igual a la SND de doble banda lateral igual a gama y gama es SR sobre Eta W yo puedo aprender fácilmente los las relaciones señal a ruido post detección en función del gama porque son mucho más sencillas que en función de SNR después si yo quiero por ejemplo pasar a SNR lo que tengo que hacer es multiplicar y dividir por BR entonces si yo cambio el W por SR por SR por BR el W por BR acá pongo BR en lugar de W entonces voy a tener por supuesto el W pasa acá afuera o sea multiplico y divido por BR el W pasa acá afuera el BR pasa acá abajo entonces acá yo tengo SNR yo tengo gama y por supuesto voy a tener BR acá y W acá en este caso va a quedar igual porque BR es igual a W entonces no tengo nada que hacer pero en el caso del W manda lateral sí hay una diferencia pero yo sé que SNR es igual a gama entonces calculo el gama y ya está y el gama que es SR sobre esta W me están dando SR sí me dicen que es un micro watt SR 10 a la menos 6 watt y el eta y 10 a la menos 12 watt por hertz tengo que trabajar siempre con unidades coherentes con las mismas unidades entonces acá tengo 10 a la menos 12 watt por hertz y el ancho de banda W es el mismo para los dos ven el W es el mismo para los dos el BR para banda lateral única es W y para doble banda lateral es 2 W pero como yo estoy comparando con el gama ya no me calienta eso entonces el W puedo decir que es 10 kilohertz entonces calculo para uno calculo para el otro ven lo mismo 10 a la menos 6 watt sobre 10 a la menos 12 watt por 10 a la cuarta hertz 10 kilohertz 100 veces 100 veces me da esto o 20 dB bien normalmente la relación señal ruido se acostumbra a ponerla en en W bueno el el otro ejercicio que me gustaba ver es el ejercicio 12 vamos a ver el ejercicio 12 el ejercicio 12 dice que existe un sistema de comunicaciones con tres amplificadores encascadas y un detector de AM bien el detector de AM me dice que el AM tiene un índice de modulación de 0.6 la señal de salida del detector tiene un ancho de banda de 5 kilohertz la señal de salida acá la potencia de la señal de entrada acá SI es 0.1 miliwatt y el índice de modulación de la señal modulada de AM es 0.6 se desea conocer la relación señal-ruido a la salida acá sabiendo sabiendo que la temperatura de entrada la temperatura de fuente TI es igual a T0 290 Kelvin indique si la disposición de los amplificadores es correcta este, este y este de lo contrario justifique adoptar otra disposición que mejore la situación respecto al ruido térmico blanco y gaussiano bueno vamos al ejercicio bueno básicamente yo tengo fíjense tengo acá puedo resumir lo que me dicen que W es 5 kilohertz porque es el ancho de banda de la señal mensaje la temperatura de de ruido de entrada es igual a T0 igual a 290 Kelvin y tengo estos tres amplificadores con f igual a 6dB el primero una ganancia de 10dB f6dB el segundo 3dB y f6dB tercero 13dB después tengo un detector de AM de modulador con m igual a 0.6 y bueno quiero saber la relación señal-ruido de salida después del filtro pasa abajo este detector de AM contiene el filtro pasa abajo entonces lo que quiero hacer es esto estos tres amplificadores estos tres cuadripolos los voy a formar en un solo cuadripolo con una ganancia igual a la ganancia esta más esta más esta en db o en veces g1 porque 2 porque 3 y la cifra de ruido va a ser la equivalente o la que yo llamo total entonces la cifra de ruido total la saco a través de la expresión de freeze que es igual a 4 la cifra de ruido primera en veces más la cifra de ruido segunda menos 1 sobre la ganancia del primero más la cifra de ruido del tercero menos 1 dividido la ganancia del primero y del segundo entonces acá tenemos una ganancia de 3 db dos veces 10 db diez veces y bueno entonces yo acá puedo tener 4 más 4 menos 1 sobre 10 más 4 menos 1 sobre 20 me da 4,45 db lo que es igual a 6,5 db esto es efecto total sé que miren como llamo a la entrada la llamo SNI porque adopto esto un poco por se me da la gana pero bueno ustedes pueden adoptar otra entonces acá yo tengo SNR a la salida de los cuadripolos ven acá SNI SNR y SND la de entrega la relación señor ruido final SNR entonces bueno yo paso SNR va a ser igual a SNI 1 sobre 1 más FT menos 1 T0 sobre TI como TTI es igual a T0 recomiendo siempre evaluar esta expresión porque siempre acostumbran a evaluar una expresión simplificada que claro es mucho más fácil de aprender más fácil de aplicar pero a veces si TI no es igual a T0 entonces esto no es igual a esto bien entonces siempre tengo que evaluar esto entonces si TI es igual a T0 entonces ven uso una expresión muy sencilla entonces si yo quiero sacar SND primero voy a tener que sacar SNR y finalmente sacar SND entonces bueno SNR va a ser igual a SNI 1 sobre FT en BS SI me lo dan 0,1 miliwatts o sea sería menos 10 dBm NI no me lo dan pero lo puedo calcular ven K por T por B entonces digo K por T 290 por 10 a la cuarta Hz si el ancho de banda es 5 kHz el ancho de banda del mensaje cuánto va a ser el ancho de banda de una M dos veces doble B entonces va a ser 10 kHz por eso pongo acá 10 a la cuarta esto me da 410 a la menos 19 Watt 400 menos 10 a la 19 Watt es lo mismo que si yo pongo menos 164 dB Watt o menos 134 dBm fíjense que lo único que hice acá es sumarle 30 para pasar de dB Watt a dBm entonces puedo hacer la relación señal-ruido de entrada SNI SI en dBm menos SNI en dBm entonces tengo menos 10 dBm menos menos 134 dBm me da 124 dB fíjense dBm menos dBm me da dB no vayan a poner dBm o dBWatt esto es veces dB esto es esto es el valor de una potencia este es el valor de una potencia esto es el valor de veces expresados en dB finalmente SND ven es igual a la salida uso la expresión de gamma para AM m cuadrado más el valor cuadrático medio de X 1 más m cuadrado valor cuadrático medio de X por gamma necesito transformar gamma en la relación señal-ruido de SNR que es esta que es la que yo calculé acá o sea que voy a calcular acá por supuesto que puedo tener acá porque a esto hay que aplicarle F entonces multiplico y divido por BR y finalmente fíjense que puedo trabajar esto este hice intercambio ven puse BR acá y W acá acá me quedó BR sobre W que es igual a 2 SNR entonces ahora calculo SNR que es SNI 1 sobre F y que hago le tengo que restar a SNI en DB 124 DB le tengo que restar el valor de F en DB cuando vale F en DB y F en DB son 6,5 DB disculpen acá hay un error esto es veces no es de 6,5 DB esto es veces veces y esto es esto es DB entonces tengo que restarle 24 menos 6,5 entonces me va a dar 117,5 DB y ahora tengo que aplicarle esta expresión ya tengo SNR multiplicarlo por 2 0,6 al cuadrado 1 más 0,6 al cuadrado me da 0,53 esto en DB es menos 2,76 o sea que 117,5 DB menos o sea más menos 2,76 me da finalmente la relación señal-ruido D esto es D 114,7 DB 114,7 DB esto también está mal no es SNR sino que es SND no sé por qué acá puse SNR bueno SND bien 114,7 es esto menos 2,76 DB está todo hecho en DB si ustedes lo quieren hacer en veces lo pueden hacer en veces en el ejercicio B el punto B lo pueden hacer ustedes en realidad es reemplazar intercambiar el cuadripolo tercero ponerlo en el primer como primero y el primero ponerlo en el tercero ¿por qué usamos hacer eso? y porque el tercero tiene mayor mayor ganancia tiene 75 DB de ganancia creo por lo que está puesto acá entonces si tiene mucha ganancia vamos a la tiene tiene una ganancia de 30 DB tiene una ganancia de 30 DB si tiene una ganancia de 30 DB si yo lo pongo acá y este lo pongo acá va a mejorar la situación es más este lo podría poner acá el tercero lo podría poner primero el segundo lo podría poner el primero lo podría poner segundo y el segundo tercero seguramente voy a tener calculen ahí el nuevo F total y seguramente el F total va a ser mucho más más chiquito que el F que calculamos hasta ahora bien esta sería la disposición más apropiada bueno con esto terminamos este